Bueno, yo soy Mabel Dara y quiero invitarlos a todos ustedes a donar sangre. La donación de sangre es un acto por encima de todo un acto de amor. Entregarle un poco de ti a los demás y ustedes saben que en un país como el nuestro siempre necesitamos estas donaciones. Cabe resaltar además que es cuidarnos entre todos y que por eso es importante que pongan su granito de arena. Yo ya doné. Dona sangre, dona perfecto.